Con el corte de cinta en el auditorio del campus se dio por inaugurado el proyecto denominado UNAPAN Pérez Celedón, potenciando habilidades desde la educación para un envejecimiento saludable. Esta iniciativa de extensión de la Universidad Nacional se trabajará durante tres años. La Universidad Nacional como universidad necesaria y la sede regional Brunca, ante el envejecimiento poblacional del país y de la región, abre este proyecto que está enfocado en principalmente abrir cursos y talleres dirigidos a la población adulta mayor del Cantón. ¿Cómo va a funcionar? Principalmente vamos a tener cursos enfocados en el área de inglés, de computación y también el manejo del teléfono inteligente y se van a ir sumando otras temáticas. Hemos consultado a la población adulta mayor del Cantón cuáles son los temas que quieren aprender. Entonces está muy adaptado a las necesidades de la población. Se instala propiamente acá en la Universidad Nacional. Esto salió como una iniciativa de un funder, que es el Fondo para el Desarrollo Regional. Son fondos concursables. Entonces la académica Noelia Alfaro concursó el año pasado, ganó el presupuesto y entonces es como una extensión del que ya hay en Heredia. Eso es de importante que tal vez mencionar que los proyectos que nosotros hacemos no solo se basan en docencia, sino que también nos extendemos a la comunidad. Este es un ejemplo de esto. ¿Cómo va a ser más o menos la temática? Este es un proyecto que va a estar durante tres años y tiene objetivos específicos cada año de cumplimiento. Entonces tienen que estar dando avances y cumplimiento de indicadores, ¿verdad? Al fin y al cabo para poder ver que los recursos se están utilizando de la mejor manera y siempre afectando, impactando más bien la comunidad y la región. Los representantes de la Asociación del Adulto Mayor en Acción del Cantón se mostraron muy complacidos por este proceso. Nosotros en principio, y pienso que para todas las personas adultas mayores, es un gran estímulo porque en este momento yo que conozco unos cuantos compañeros que han venido estando ahí con nosotros, el salir de la casa, el simple hecho de salir de la casa para un adulto mayor es sentirse que tiene la libertad de movilizarse y toda esa cuestión, aun cuando tenga necesidad de ayuda y otras cosas. Pero yo he visto personas, principalmente las damas que son más sensibles, que porque tienen que perderse una actividad, la he visto soltar lágrimas de dolor. O sea, es una gran oportunidad. Por supuesto, para nosotros, bueno, ya para nosotros todos los adultos mayores va a ser una gran oportunidad. Se esperan llevar a cabo una serie de cursos y talleres para la población adulta mayor en inglés, computación y otros, los cuales comenzarán el 7 de octubre. Precisamente el jueves 3 y viernes 4 de ese mes será la matrícula de estos cursos, durante la mañana de manera presencial en el campus universitario. La educación para las personas mayores es muy importante porque se trabajan aspectos emocionales, también encuentran un apoyo social porque comparten con otros pares, personas mayores, pero también con estudiantes de la Universidad Nacional y a la vez también trae muchos beneficios en aspectos de la salud mental, porque se trabaja sobre diferentes procesos mentales, como la tensión, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, lo cual es fundamental para tener un envejecimiento saludable. Para este proyecto se trabaja en alianza con diferentes grupos, entre ellos la Casa de la Mujer. Es un proyecto que está iniciando la Universidad Nacional, apoyando a las mujeres, a las personas adultas mayores. Como ellos saben, pues que la Casa de la Mujer apoya mucho a las mujeres, ¿verdad?, adultas. Entonces fuimos invitados a participar y, bueno, dentro de la exposición que se hizo, de la Casa de la Mujer fue la fundación, el objetivo de la Casa de la Mujer, ¿verdad?, que es apoyar a las mujeres que están en vulnerabilidad o en riesgo, las marginadas, bueno, todo ese tipo de situaciones que se dan, la agresión intrafamiliar y todo eso. Y también, pues, este, comentarles, ¿verdad?, cómo la Casa de la Mujer ha apoyado a empoderarlas. Y como yo digo siempre, son esas mariposas que llegan con las alas rotas y lo más lindo para nosotros es verlas cuando salen volando, ¿verdad? Con la participación de diferentes grupos se dio por inaugurado este proyecto. Gracias. 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 Gracias.